Bienvenidos a MSP Latino, los saludamos desde Colombia. Hoy nos acompaña el presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Bienvenido, doctor Francisco Hernández, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Doctor, normalmente hablamos de complicaciones odontológicas en los adultos, pero ¿qué tan frecuentes son esas complicaciones en bebés y en niños? Generalmente, complicaciones inicialmente no hay porque los niños nacen sanos. El problema es lo que hacemos después los papás por hábitos de nosotros, que generalmente no tengamos una buena higiene bucal con nuestros hijos y ahí comienzan a darse los problemas. Las otras cosas, como por ejemplo un niño que nace con un diente, no es una complicación, sino es un manejo diferente de la naturaleza que cuando ustedes consulten a su odontólogo pediatra, fácilmente van a poder orientarlos. Y la otra complicación pueden ser maloclusiones o diferentes problemas de mordidas, que se van viendo de acuerdo a cómo va creciendo el niño y un odontólogo pediatra los puede asesorar perfectamente. La gran ventaja es que ahora todas estas cosas se pueden solucionar fácilmente, con atención adecuada, por un profesional capacitado y adecuado como es el odontólogo pediatra. Estas maloclusiones, doctor, se pueden presentar por qué malos hábitos en los niños? Por el chupo, por el dedo pulgar, ¿qué otros aspectos? Las maloclusiones se pueden presentar por varias causas. Una de las causas pueden ser hábitos, puede ser succión digital, no solo el dedo pulgar de cualquier dedo, puede ser hábitos de succión de miles de cosas, de juguetes, de trapitos, puede ser eso, puede ser también por un error en la salida de un diente y que haya una mordida cruzada que se acomode un poco diferente, o pueden ser cosas esqueléticas también de base hereditarias. Por ejemplo, si tu familia todos han tenido, por ejemplo, la quijada avanzada, que hablamos de una clase 3 o un prognatismo mandibular, como así, pues generalmente existen posibilidades de eso y se puede descubrir. Y se pueden descubrir a tiempo. O mordidas cruzadas de un lado o del otro. Una mordida cruzada es generalmente mordemos con los dientes de arriba hacia afuera y los dientes de abajo un poco adentro. A veces en una mordida cruzada se hace al revés, entonces pasaría, esas cosas son las mordidas o las maloclusiones normales. No solo son por hábitos, también son por herencia o por malos procesos de erupción o deficientes o que salen ectópicamente, que salen de otro lado de los dientes. ¿En Colombia y en Latinoamérica se presentan muchos casos por herencia de esas complicaciones? Sí, generalmente sí, muchos casos no. Lastimosamente no tenemos una epidemiología real y medida porque ni siquiera hay algo que nos junte todas las mediciones de todos los países, ni siquiera en los países lo hacemos. En la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría tenemos unos manuales que los pueden descargar cualquier persona. Se llama www.revistadontopediatría.org Otras publicaciones y ahí pueden descargar todos los manuales para educación de la comunidad y ahí pueden saber exactamente cómo hacer eso. Volviendo al tema, en la revista también, que es gratuita también para profesionales de la salud, tenemos la forma de comenzar a integrar todos los conocimientos de Latinoamérica, pero no hemos podido encontrar que los países nos hagan sus estudios o nos pasen sus estudios de epidemiología de todas estas mordidas. Entonces, hablar de cuál es la frecuencia y la prevalencia de estas cosas es imposible. No, está tan claro. Doctor, y desde la parte profesional, ¿cree usted que Latinoamérica está preparada en sus médicos para tratar estas condiciones de los niños y los padres acuden a tiempo a que se les haga un control a los niños para detectar problemas dentales? Generalmente estamos creciendo y desde la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, que somos más de 3.000 personas, todas las sociedades desde México hasta Argentina, todos los países con sus sociedades, tenemos profesionales totalmente capacitados. Lo que necesitamos es que el Estado y las personas entiendan que así como para llevar al médico, la persona indicada es el médico pediatra, para ir al odontólogo, la persona indicada, capacitada, que ha hecho más de dos años de especialización, es el odontólogo pediatra. Entonces, tenemos en Latinoamérica más de 3.000 profesionales capacitados en todos los países, porque te puedo decir que tenemos más de los 3.000 personas en la sociedad, de todos los países capacitadas, y con capacidad de hacer esto. Ahora necesitamos que los médicos pediatras remitan al niño, al odontólogo pediatra, o que las mamás hagan una cita con el odontólogo pediatra. No es nada contra los odontólogos generales, pero es una persona que está capacitada, el odontólogo pediatra, para atender al niño de una manera completamente correcta y eficiente para esto. Entonces, el primer paso es este, y es que todos como comunidad empezamos a atender y a trabajar este caso. Ok, Víctor. Hablando de las mamás, de las citas médicas, y también en alianza con nuestra revista de pediatría y familia, se presentan muchas fobias a temprana edad, para que los niños asistan al odontólogo. ¿Qué recomendaciones les podemos hacer? ¿Cómo deben hablar en casa para que los niños no teman? Y para que puedan hacerse controles a tiempo. La primera recomendación es que ojalá la mamá en el momento del embarazo, que es cuando está más preparada y más predispuesta a recibir información, asista a una consulta con el odontólogo pediatra. O si no, lleve al niño antes del año, entre los seis meses y el año, a la primera consulta con el odontólogo pediatra. Ahí el odontólogo pediatra la va a estar completamente educando, preparando y dándole todos los hábitos para que su niño nunca se vaya a enfermar. Y comenzar a hacer un proceso de adaptación para que no pase nada. Y el niño no le tenga miedo ni nada. Generalmente los que le pegamos el miedo somos los papás. Además, doctor, importante resaltar que los cuidados deben hacerse, incluso desde bebés, ¿no? Se debe limpiar, así no tengan dientes. ¿Se debe hacer una limpieza en las encías para prevenir complicaciones? El primer cuidado que hay que hacer es el de los padres. Los padres deben comenzar a tener una educación y una salud bucal, y una higiene en salud bucal perfecta o muy buena, si cuidan tanto a sus hijos, si quieren a sus hijos, comenzar por ahí. Y de ahí comenzar a hacer sí procesos de alimentación y de cuidados diferentes para su hijo. ¿Por qué de alimentación? Porque estamos en una dieta blanda, demasiado blanda de estas últimas generaciones, y eso nos trae problemas de mordidas o no nos ayuda a que crezca bien el maxilar. Entonces vamos a comenzar a hacer una dieta mucho más fibrosa, menos blanda y que mastique a los dos lados. Es decir, esto que hacen las mamás de licuar todos los alimentos, esto genera complicaciones. Generalmente, cuando el niño no está en capacidad de morder, cuando no tiene dientes, hay que hacerlo. Pero poco a poco hay que involucrar esta dieta cada vez más, que sea menos humectada y más fibrosa como hacían los abuelos antes. Si te das cuenta, los abuelos tenían menos problemas de mordidas por eso. Y en la otra parte, de todos los procesos de prevención, para educación, sí hay que cepillarle los dientes a los niños desde que nace el primer diente, ojalá con un cepillo con cerdas de nylon, y con una crema que tenga flúor de más de mil partes por millón, dos veces al día. Un niño, un bebé, hay que ponerle el tamaño de medio grano de arroz crudo de crema de dientes. Y después, de acuerdo a la edad más adelante, de los dos años más adelante, el odontólogo Piedra les va diciendo cómo aumentar la dosis. Siempre debe ser así, con crema, con flúor de más de mil partes por millón, mínimo dos veces al día. Estas cremas que venden en el mercado tradicional, que son especiales para niños, ¿tienen alguna contraindicación o se pueden utilizar normalmente? Lo ideal es que hay que aprovechar los beneficios que nos trae el flúor tópico. Y está demostrado que tenemos miles de beneficios el flúor tópico, de más de mil partes por millón. Ha habido unas tendencias a usar cremas sin flúor y otras cantidades de cosas, o con menores de mil partes por millón. La idea es que lo que nos muestra la evidencia científica es con más de mil partes por millón de flúor, dos veces al día, nos da todos los beneficios. ¿Qué cremas encontramos? Cualquier crema de adulto, o cremas las que usábamos antes normalmente, que hubiera tanto mercadeo de cremas, pero que sean planas. O sea, planas significan cremas que no sean de blanqueamiento, que no sean de sensibilidad, que nada de esto. Y la otra cosa es cremas de niños, y las que encontramos que tienen más de mil partes por millón, son las que dicen seis más. Lo importante es usar la dosis adecuada. La crema de dientes es un medicamento y no un dulce, como lo están usando en muchos casos. Entonces, la dosis adecuada. Acuérdense que para un niño, antes del año, año y medio, máximo medio grano de arroz crudo, de crema dental, y después empujarlo entre las cerdas del cepillo para poder hacer un buen cepillado. Doctor, un consejo más para nuestros seguidores, especialmente de pediatría y familia. ¿Qué cuidados deben tener en la alimentación? Hablando un poco de mitos, los niños sí pueden o no pueden comer dulces, deben cepillarse después de consumir azúcares. La primera indicación que me parece interesante para generar hábitos es la Organización Mundial de la Salud nos habla que no debemos exponer a los niños a consumo de azúcar refinado, sino de azúcar natural, antes de los dos años. Entonces, el primer consejo es creemos hábitos sanos en nuestros niños. El azúcar no es mala, pero tenemos que aprenderlo a manejar con hábitos y con moderación. Entonces, el primer consejo es ese. El segundo consejo es no prolongar la lactancia asistida con teteros o con chupos, sino hasta el momento que es necesario. Cuando el niño tiene los dientes o los molares, puede comenzar a comer normalmente y cuando tiene su dieta asistida, puede hacerlo normalmente. Tercero, quitar el hábito de dormirlo con el tetero, el chupón, con cualquier cosa de estas de succión o de alimentación por la noche, nada. Se tiene que acostar con la boca limpia. Si comenzamos a desarrollar eso y acostumbrarnos a que el niño respire bien por la nariz antes de dormir también, tenga una respiración oral, vamos a comenzar a tener unos hábitos buenos. Para seguir esto, lo que tenemos que hacer es que ya el odontólogo o pediatra lo mire y le haga su seguimiento específico y sus recomendaciones específicas a cada niño. Ok, doctor. La lactancia, doctor, ¿los niños que lactan más tiempo se benefician? ¿Los que se exponen a una lactancia de cero hasta los seis meses y ya tienen más complicaciones en su formación dental o no implica nada? La lactancia es tan controversial con miles de temas, pero para nosotros la lactancia lo único que nos hace es perpetuar la lactancia, tanto materna como la lactancia con el biberón, es que nos puede generar a futuros problemas de deglución atípica. ¿Qué es eso? Que cuando tragamos ponemos la lengua en una posición diferente. Pero cuando el niño pone el pezón de su madre en la boca, pone la lengua por debajo, hace una presión diferente y comienza a hacer un proceso de posición de la lengua en un sitio diferente de presión que no es el mismo que hace cuando está alimentándose y poniendo la lengua contra las rugas palatinas, contra el paladar, para hacer una buena deglución. Entonces nos generaría una deglución atípica anterior o nos podría degenerar. En algunos chinos no pasa eso, pero podría pasar normalmente. Entonces lo ideal es mantener los procesos de educación acordes a cada paso. El médico pediatra y el odontólogo pediatra les va a decir en cada caso específico cuál es el manejo de alimentación especial para cada niño. Porque hay niños que sí necesitan continuar un poco más, entonces la regla no es para todos. Pero sí hay que tratar, mientras se pueda quitar, de hacerlo. Perfecto, doctor. Doctor Francisco, agradecemos por acompañarnos en esta transmisión de MSP Latina y de nuestra revista Lea de Pediatría y Familia. Y por supuesto le invitamos a que nos acompañe más adelante para traer más recomendaciones a nuestros seguidores. Marcela, muchas gracias. Y esperamos que la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediatrica siga apoyándolos en todos sus eventos y en todos sus proyectos. Muchas gracias.